Federico Masso dijo que su partido está preparado para dar batalla electoral en cualquier fecha que sea impuesta. Acá lo importante que sea cual fuera el día de la elección, me parece que lo importante es que los tucumanos van a poder expresarse, ¿no? Castigando, reconociendo, y en ese sentido de nuestro espacio político estamos preparados para cuando quiera el gobierno dar esta batalla, porque creemos que se vive en tiempos difíciles y la sociedad está esperando qué hablan el año que viene respecto a proyectos de provincia, pero sobre todo cómo vamos a solucionar los problemas que le afligen a los tucumanos, ¿no? La inflación, la inseguridad, el desempleo, el no poder llegar a fin de mes. Prácticamente tenemos al 82% de los trabajadores registrados bajo la línea de pobreza. Y bueno, estos son los temas que debemos discutir hoy y que debemos discutir el año pasado, y no como hoy una parte importante de la diligencia política, tanto el oficialismo como un sector de la oposición que se enrola junto por el cambio, están discutiendo quién va a gobernar la provincia en el 2023. Acá hay temas que urgen.